Aún no llega septiembre y los pasillos de las tiendas ya se encuentran listos para las fiestas patrias. ¿Tiene listo su presupuesto? Aquí le decimos cuánto podría gastar. Hablando únicamente en temas de decoración, disfraces y accesorios, los precios rondan desde los 60 pesos hasta los 650. Banderas, trompetas, diademas y sombreros es lo más solicitado por las personas que aprovechan el surtido de estos artículos para su fiesta mexicana. Cabe señalar que a pesar de que las grandes cadenas comerciales adelantan terreno, comerciantes provenientes del sur del país que se instalan en diversos cruceros en Saltillo terminan por obtener mejores ganancias por la diversidad de productos y precios más accesibles. En un ticket promedio se pudo sumar adquirir un disfraz para los más pequeños, una bandera, trompeta, sombrero y trencitas falsas o bigote. Según sea el caso, ronda los 800 pesos, por lo que si usted desea celebrar a lo grande este próximo 15 de septiembre, deberá tomar en cuenta lo que desembolsará para tener una buena fiesta mexicana. Informo para Enlace 13, Monserrat Rodarte.